Los campesinos, los políticos y los personajes de la Costa Rica de los años 70, 80 y 90 nos invitan a pasar unos días con ellos. Y es que precisamente, Unos Días con Hugo Díaz es el nombre de la exposición que hace un repaso por la obra de este destacado caricaturista costarricense. Realmente Hugo Díaz es posiblemente uno de los caricaturistas más importantes de Costa Rica. Realmente su trabajo se inscribe dentro de lo que es la caricatura crítica latinoamericana que se desarrolla a partir de los años 60 en el continente. Y la caricatura editorial de Hugo Díaz, que con humor denunció temas políticos y sociales en los diarios nacionales, forma parte de esta exposición del Museo Más UCR. En la exposición se encuentran retratadas situaciones cotidianas que reflejan la desigualdad económica, la corrupción de los personajes públicos, las costumbres y los eventos políticos de la época. La Vicerrectoría de Acción Social adquirió la colección del caricaturista en el 2014. Actualmente, el Museo Más UCR realiza la catalogación de los 4.000 documentos. Además de la exposición, los asistentes podrán también crear sus propias caricaturas y aprender más sobre los personajes. Este, tomamos en cuenta algunos personajes de las caricaturas de él y la gente los puede armar como en una pizarra magnética y ahí pueden hacer sus propios dibujos y sus propios comentarios. También hay fichas didácticas que amplían información sobre los personajes. Las caricaturas estarán expuestas hasta el 31 de septiembre en la Sala de Exposiciones de la Escuela de Arquitectura, pero el Museo Más UCR montará la obra en otras facultades de la universidad, para que el público pueda seguir disfrutando de las situaciones cómicas y la crítica social presente en los personajes de Hugo Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!